El Banco Central dio a conocer hoy un documento escrito por el Fondo Monetario Internacional que concluyó el pasado 11 de abril su revisión del artículo 4º que tiene firmado el gobierno dominicano con ese organismo internacional. Dice el Fondo Monetario Internacional que la revisión del artículo 4º de ese acuerdo implica algunas recomendaciones para las autoridades de la República Dominicana y en particular para las autoridades monetarias. Es el directorio del Fondo Monetario Internacional que ha hecho algunas recomendaciones y lo ha dado a conocer en un comunicado que el Central se ve obligado a publicar en los periódicos de circulación nacional. Se estima que la actividad económica que se expandió en un 4.6% en el año 2017 va a tener un crecimiento promedio de que lo que dice es que tuvo un crecimiento promedio de 7.1% en el periodo 2014-2016. Esto representa un decrecimiento de la economía de República Dominicana. Sí, pero aclara bien que eso estuvo por encima de los originantes proyectados. Ya. Vamos a decir, fue un elemento positivo que creció más pero que ahora camina como a la realidad, ¿no? Ya. Y luego el documento estima que las tasas de interés activas más bajas y el dinamismo en el crédito luego de las medidas expansivas que tomó el Banco Central en el último año junto a los mayores salarios, al crecimiento del empleo, constituyen de algún modo un aumento de la demanda interna. Y se prevé que el crecimiento de la economía dominicana para el año 2018 sea de un 5.5%. Hay, sin embargo, algunos imponderables en los que el gobierno dominicano tiene poca cosa que hacer, como son los riesgos en relación a los factores externos. Uno de ellos es el aumento de los precios mundiales del petróleo. Otro, las condiciones financieras mundiales que tienden hacia la restricción un poco más allá de lo previsto y una demanda externa igualmente débil, mucho más débil de lo proyectado, lo que significaría para la República Dominicana un decrecimiento en sus exportaciones. Eso es como posibilidad, porque igual quizás si ocurre lo contrario a nivel internacional y el precio del petróleo baja o hay una mayor demanda, ¿verdad?, de servicios y productos nuestros, sería favorable. Pero ellos están colocándose en un escenario de la realidad. Y se preocupan por el tema de la deuda pública, Gustavo. Exacto. Que es una preocupación que no es solamente del fondo, sino de amplios sectores, tanto de económicos, el sector privado se ha expresado muchas veces sobre esto, así como los economistas y los críticos del gobierno. Particularmente dos escuelas de economía que en estos momentos están dando mucho seguimiento, que es la del Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intec y la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, han estado emitiendo análisis cada cierto tiempo y han estado enfatizando de que ese es un problema que no se puede seguir dejando que a un lado como si no fuera importante porque se está acumulando, acumulando ya, el pago de los servicios de la deuda se está llevando casi la mitad del presupuesto nacional. Sí. Dice el Fondo Monetario Internacional que la deuda pública siguió aumentando y la creciente carga de intereses como proporción de una base tributaria limitada, lo que hace que la deuda sea todavía menos asequible que el gobierno dominicano, obviamente que tendrá que tomar medidas y se necesitará para poder afrontar este tema del endeudamiento más la demanda de inversión interna, un ajuste fiscal significativo para fortalecer los amortiguadores y revertir la dinámica al alza de la deuda. Pero su diseño debería de tomar en cuenta especialmente su impacto en el crecimiento, la pobreza y la desigualdad social. Bien. Eso es un aspecto, digamos, dicho en unas palabras muy delicadas y muy políticamente y técnicas, como hace normalmente el Fondo Monetario Internacional, pero obviamente lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional es que la economía dominicana requiere de un estremecimiento fuerte en términos del ajuste fiscal necesario. O sea, el Estado, la Administración Pública necesita más dinero para decirlo en Tenollano porque tiene una gran deuda, pero al mismo tiempo necesita más dinero porque debe también atender otros problemas como es la pobreza. O sea, tratar de seguir invirtiendo de alguna manera que impacte para que la gente deje de ser pobre, lo que son más pobres, expandir el bienestar de la población. Y reducir la desigualdad. Exactamente. Que eso debe ser fundamental. Planteárselo cualquier sociedad debe plantearse eso. O sea, ajuste fiscal significativo. Significativo en el buen uso del castellano, eso quiere decir importante. Ya. ¿Verdad? Para fortalecer los amortiguadores. Un amortiguador, en el caso de la deuda, es si hay dinero, yo puedo pagar y un poco frenar la cosa, ¿no? Sí. Está muy bien. Y revertir la dinámica al alza de la deuda. O sea, tratar de que no se incremente más. Ahí se puede ir entreprendido de forma o se deja de tomar prestado porque ya hay más recursos y no es necesario en todos los presupuestos contar con una parte de financiamiento externo tan elevado. O que si ya el presupuesto y el PIB se amplían porque hay más dinero, ¿verdad? Entonces, relativamente ya el monto de la deuda tiende a ser menor. Lo que pasa es que el fondo está diciendo en ese mismo documento que la deuda pública dominicana no ha dejado de crecer. Por eso, con esto es lo que se trataría de que no siga creciendo. Entonces dice, el ajuste de enfocarse en ampliar la base tributaria. Ampliar la base quiere decir, bueno... Evitar, eliminar todas las exenciones. O no todas. O no, no. Y si no exenciones, sectores de la economía de servicios y de bienes que no están siendo grabados en estos momentos o no lo suficiente, tendrían que recibir ese impacto. Es decir, tendrían que grabarse para que aporten al fisco. Eso, obviamente, está hablando de las exenciones fiscales que tú sabes que se ha hablado durante mucho tiempo. Los incentivos de las exenciones. Aquí lo menciona. Los incentivos. Incentivos a sectores especializados como el turismo, las zonas francas, las inversiones en la región fronteriza, por ejemplo. Aquí viene la otra parte. La región fronteriza, yo creo que eso no es significativo. Pero bueno, son parte de las exenciones. Los empresarios grandes aquí viven diciendo que puede evadir una cosita chiquita. No, pero no es una cosita chiquita. Tú sabes que, por ejemplo, una de las empresas productoras de refrescos en República Dominicana que más ha crecido es la compañía San Miguel. Pero eso no compite con las marcas grandes. Yo creo que ahí exageran la nota. Eso se vende en dos o tres pueblos del noroeste. No, en todo el país. No es verdad. La gente prefiere unas marcas que no las vamos a anunciar gratis aquí. Pero todo el mundo sabe las que prefieren. Ya. Las dos grandes marcas. Entonces, eso no es verdad. O sea, eso lo usan. Entonces, ¿sabes para qué? Donde hacen trago para hacer un cuba libre y lo hacen agachado, lo bartender, porque si ven que no le echan de las doce famosas que hay, de las que compiten mucho en Estados Unidos, se quejan que va a pedir trago. Pero eso no es el problema. Bueno, miren lo que dice. Incluye la racionalización de incentivos y exenciones. Bien. Simplificar el sistema impositivo. Eso es una parte que siempre se menciona. De hecho, en Estados Unidos, el presidente Trump ahora es una de sus promesas. El presidente. Que quiere cumplir. De que no sea un sistema tan complicado, porque dice que mientras más complicado es, eso ayuda a los evasores y a los que los asesoran, economistas y abogados que son especialistas en eso. Que dice, espérate, tú declaras esto aquí, esto allá. Si es algo como más simple, casi blanco y negro, es más difícil tú evadir. Es decir, simplificar el sistema impositivo y racionalizar los gastos ineficientes. Los gastos ineficientes. Ahí hay muchísimos. Porque eso puede ser, quizá, gente ignómina de más en el Estado. Eso es un gran... Gato público, a veces, manis roto. Sí, claro. Combustible, vehículo de lujo, una serie de cosas. Ahí también está el tema de la transparencia y la corrupción, que no la menciona directamente como concepto. Lo que pasa es que, con la transparencia y la corrupción, tú no puedes calcular un número concreto. Tú puedes calcular, por ejemplo, diciendo, en el Estado Dominicano hay una nómina de tanto. Si bajamos tanto por ciento, tendremos tanto. Pero en la corrupción tú no sabes. Ya. Porque el ladrón no dice, voy a robar tanto este año. Vamos a hacer una pausa y continuamos un momento con el comunicado del Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana. Continuamos un poco observando este documento. ¿Qué quiere decir, Fausto? Que este documento del Fondo es una publicación del Banco Central de República Dominicana, porque es parte de la norma de que debe informar a la ciudadanía que es lo que ha estado haciendo. Entonces, habla de todo esto señalando la necesidad de expandir la base fiscal. En otra palabra, de que el Estado necesita más dinero. Dice, por ejemplo, que el fortalecimiento del marco de política fiscal debería apoyar los esfuerzos para mejorar la posición fiscal. O sea, eso es la presión tributaria, que siempre se ha dicho que no es tan alta, que si es de un 12, que si es de un 15. Dice, un marco fiscal a mediano plazo que ancle, o sea, como que ya ponga un sostén. La toma de decisiones de política fiscal a los objetivos de sostenibilidad de la deuda a más largo plazo. Es decir, si tengo más ingresos, yo puedo decir, planificar, bueno, en tanto tiempo yo espero reducir en tal monto la deuda, ¿verdad? O a tal porcentaje del PIB, porque si de verdad tú sabes que va a contar con más recursos, porque el problema ahora es que no se tienen esos recursos y cada año es insuficiente el presupuesto. Así es. Entonces, reduciría la incertidumbre política y fortalecería su credibilidad ante los mercados, ¿verdad? Los esfuerzos incluso para desarrollar dicho marco son bienvenidos. Las reformas para mejorar la transparencia en los procesos de contratación pública, fortalecer las prácticas de gestión financiera pública y alinear las estadísticas públicas con las normas internacionales contribuirán aún más a aumentar la transparencia y la previsibilidad de las políticas y deberán complementarse con una mayor cobertura y oportunidad de las estadísticas fiscales. Bueno, lo que está diciendo el fondo, Gustavo, con esto es que el tema de la transparencia definitivamente tiene que imponerse en el Estado. El Estado dominicano es muy manosuelta con los gastos públicos en general, aunque ya hubo una mención anterior, lo que está diciendo aquí es que los esfuerzos del gobierno dominicano deben contribuir a que las contrataciones públicas sean más transparentes, a que ayuden a la credibilidad, a que el Estado sea un Estado confiable para los actores, y que, por supuesto, aunque en otra parte es que habla de inversión extranjera y esto, pero definitivamente lo que está diciendo es que hay cosas que no van bien. El Fondo Monetario lo que está diciendo con palabras políticamente correctas son algunas cosas que normalmente ni a los políticos que gobiernan ni al Estado le gusta escuchar. Yo creo que es importante, por supuesto, que este documento pueda ser desmenuzado más detalladamente por algunos de los economistas que conocen este lenguaje diplomático del Fondo Monetario Internacional. Mira, aquí hay un aspecto que es interesante. Habla, bueno, de cómo el sistema financiero, después de la quiebra que hubo en 2003, ha ido fortaleciendo las normas, etcétera, etcétera. Entonces, pero dice, deben cubrirse las brechas restantes en la periferia de supervisión. Periferia como alrededor, que no es la parte principal. Periferia de supervisión, incluida la supervisión de las instituciones no bancarias más grandes. ¿Cuáles son las instituciones? Las grandes empresas. No, 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 pero bueno, dice instituciones. No bancarias. No, espera. ¿Al sector privado? No, pero se refiere al sistema financiero. O sea, ¿cuáles son? Yo me pregunto, ¿son las APP o las APP ya están incluidas? No, todas están incluidas. ¿O las cooperativas? Todas las instituciones. Cooperativas y hay otras empresas también que trabajan con dinero, que eso es quizás, ¿por qué es el sistema financiero que se está refiriendo en estos casos? Sí, pero se refiere a las empresas más grandes que no están siendo reguladas. Tal vez, y creo que también están siendo reguladas, los grupos financieros en República Dominicana. ¿A eso qué se refieren? Dice, las grandes no supervisadas. Yo me pregunto si son las cooperativas. Hay un proyecto, hay un debate. Las cooperativas no son. No, hay cooperativas grandes. Se aprobó la ley de lavado y combate al terrorismo, que es una ley que pone un poder superior en manos del Estado que antes no lo tenía. Por ejemplo, aquí está el asunto de los casinos. Eso maneja mucho dinero. Todo eso está siendo supervisado. La lotería, toda esa supuesta disque banca, porque tú ves un kiosquito, pero son kioscos a nivel nacional que tienen miles muchas veces. Todo eso maneja dinero. Sí, mucho dinero. Pero son y siguen siendo pequeños negocios. Lo que pasa es que en República Dominicana hay un tema relacionado con el lavado de activos, Gustavo, que hay grandes corporaciones que probablemente se podrían estar aprovechando de esto, o hay sectores de la economía, como la industria de la construcción, que deben tener una supervisión mayor y parece que ya la comienzan a tener. Pero aquí se refiere a los financieros. Es que incursionan en actividades financieras sin ser bancos. ¿Tú sabes qué eso se hace aquí? O sea, hay gente, por ejemplo, que está en el comercio y que hace un negocio informal, por ejemplo, de compra y venta de divisas. Eso es conocido. Si todo el que ha estado cerca de personas que hacen comercio, por ejemplo, en un momento dado dicen, tengo una premura, necesito 300 mil dólares, porque si no mi suplidor hay un problema con la carta de crédito. Y hay gente que se dedica a eso. Eso es informal, le presta, le cobra una tasa, y todo se hace al margen de la ley y esa gente no paga impuestos y todo eso. Y eso puede prestarse a la baja. Pero ya yo creo que todas esas operaciones están bajo la supervisión del Estado. No, 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 no. Hay una parte todavía que se hace al margen. O sea, no es porque ellos estén haciendo, vamos a decir, literalmente lavado, pero sí es informalidad que se da en el comercio y esas cosas. Es como el préstamo de usura, por ejemplo, que se hace a nivel pequeño y grande de gente que presta y te arranca un riñón. Bueno, pero de todos modos este comunicado es un documento que debe ayudar a orientar las políticas fiscales y las políticas monetarias del Estado dominicano. En el ámbito fiscal todavía el gobierno no está decidido a una reforma fiscal que aumente, por ejemplo, los impuestos generales o que simplifique el sistema fiscal del país. Hay decisiones de políticas que se han adoptado en los últimos años. Por ejemplo, la ley de lavado de activos y combate al terrorismo. Son leyes. Esa es la más importante de todas las que se han aprobado. Pero la madre de todas, y yo creo que en gran medida todo esto se podría hacer al amparo de esa ley, es la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que yo creo que hay que reformarla para ponerle un tope en el tiempo más allá, porque muchas de las cosas que debieron estar aprobadas y ya en vigencia no se han hecho. Los famosos pactos es la cosa. Esa ley es el marco para todo esto. Mira lo que dice aquí. Las reformas estructurales orientadas al crecimiento y a la sociedad serán importantes para mejorar el potencial de crecimiento de la economía y abordar los desafíos sociales restantes. Entonces, dice, el desafío será complementar estos esfuerzos con medidas de políticas concretas e inmediatas para reformar de manera sostenible el sector eléctrico, con reforma más ambiciosa para reducir los altos costos de transporte. El sector eléctrico es un pacto que colapsó. Sí, pero ahí está el tema del transporte, ahí está el tema de los costos del transporte de carga en República Dominicana, que son... Está el tema eléctrico, que es una carga muy importante, que reduce significativamente la competitividad. Sí, porque cualquier pequeño negocio aquí va forzado. Son aspectos que señala muy claramente el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Todo esto es... Sobre la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, Gustavo, el Estado no está interesado en esa ley. Bueno, pues... Debe cumplirla, pero no tiene... Pues no debe derogar eso, porque no tiene ningún sentido. No, no es derogarlo, pero... No, porque qué sentido tiene tener una ley si no lo va a hacer nada con ella. Y todas estas recomendaciones tendrían incluso que revisarse a la luz de esa ley, porque podrían chocar con esa ley y serían entonces atacadas por ser ilegítimas. Si no se hacen en el marco de esa ley. Recuérdate que Danilo hereda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la Ley 1-12. Es una de las últimas leyes que se aprueba en el gobierno de Manuel Fernández. Que venía de lejos estudiándose y con técnicos internacionales. Esa ley dispuso una serie de medidas que eran también, tal vez, como parte de la estrategia del propio presidente de la República en ese momento. Como cambió el gobierno y estamos en un periodo ya posterior al primer periodo de gobierno de Danilo Medina, hay un seguimiento, pero es un seguimiento, digamos, superficial. Pero mira, esa ley no es lo perfecto, pero yo no la veo mala, porque una de las cosas que carecemos en República Dominicana, y que por muchos años se ha dicho, es que no somos un Estado que sigue con previsión, la planeación y todo eso, sino que aquí se improvisa mucho. Entonces, si este es el marco, bueno, usted si no está de acuerdo, trata de corregir algo, mejorarlo, pero por lo menos era un esquema para planificar, pero no se ha seguido. Bueno, hay tantas cosas ahí que todo el mundo puso su voluntad y lo que quería. Sí, pero después tenía que haber en las mesas las discusiones, ponerse de acuerdo, pero no se ha hecho nada de eso. Bueno, hacemos una última pausa. La Universidad Tecnológica de Santiago pudo unir ayer, o reunir ayer, en la inauguración del Centro de Convenciones de Santiago, que quedó en manos de esa universidad, y que fue una concesión del gobierno de Hipólito Mejía inicialmente, al expresidente Hipólito Mejía con el presidente Danilo Medina. Y ambos parece que disfrutaron ese encuentro porque aparecen en una fotografía, agarrados de la mano, enganchados, uno, sonriendo muy ampliamente los dos. Por supuesto, seguro que el que tomó esa iniciativa fue Hipólito. Hipólito es, por supuesto, todo el mundo lo conoce, es una persona que en el momento más solemne y más serio te puede hacer un chiste. Y es espontáneo. Y es espontáneo, es muy hilarante cuando, por supuesto, conversa con los demás, incluyendo a los políticos, dice cosas muy atrevidas. Y parece que el presidente Danilo Medina, cuando se junta con Hipólito, pierde esa formalidad que él normalmente tiene y se ríe bastante. Esta fotografía de Hipólito y Danilo Medina ha sido utilizada hoy por los principales medios de comunicación que las han publicado en su portada con comentarios que dejan una especie de surrapa, Gustavo. Pero no solo los medios. Como que están diciendo que hay algo más. Pero no los medios. O sea, es que ese mundillo ahora de las redes sociales, eso da para todo. Esa foto, yo creo que debe ser en muchos años la más compartida, vista y comentada en República Dominicana. Por mucho. Ayer se dijo de todo. Mira, desde ahí se sacaron, hubo gente de esa gente muy creativa que sacó conclusiones respecto a lo que pasará en las próximas elecciones. Están dando con un hecho, que hay un pacto, una alianza entre Hipólito y Danilo, y que esa alianza es para fatidiarle la vida a Luis Abinader y a Leónel Fernández. Y a Leónel. De todo, de todo. Cuando el origen de eso es que, bueno, todo el mundo sabe la amistad de Hipólito Mejía con Príamo. Príamo Rodríguez. Rodríguez, que es el directivo principal de Utesa, ¿no? Que es el que está aquí a la derecha sonriendo con los lentes. Que, por cierto, se echó un asunto arriba de aquello. Hipólito con eso, porque mucha gente se enojó con él, y con esa donación a Príamo, y ese decreto, que mucha gente ha dicho que les regalaron eso. En realidad es una concesión que terminaría en 20 años, ya le quedan 5 nada más, porque duraron mucho para tomar posesión y arreglar todo eso. Y la Utesa está obligada a hacer unas inversiones que ya hizo, porque esa construcción decía que tenía un vicio de construcción. Eso comenzó con el vino Balaguer último. Y mantenimiento, y además debe haber cierta apertura para uso de la sociedad de Santiago y de cualquier parte de esas facilidades, de ese centro de convención. Bueno, el caso es que, obviamente que Utesa y Primo iban a invitar a Hipólito. Le debían ese favor. Sí. Y obviamente al presidente, porque eso es un hecho importante. El presidente fue a inaugurar la primera etapa del Jardín Botánico y Estación Científica de Santiago, y de paso a inaugurar el tercer centro de convenciones. Ah, pero eso ha dado para todo. El mundillo de la política es creativo. Ha dicho de todo. Bueno, no, de lo que se habla. Hubo gente que está censurando a Danilo, diciendo que ellos tienen que tener cuidado, porque ellos no son dos personas cualquiera. Y los políticos no pueden ser amigos, no pueden saludarse, no pueden tener las reglas normales de la cortesía habitual. Sí, aquí hay una exigencia muy fuerte a los políticos. En su imagen pública. En administrarle la vida privada a la gente. ¿Por qué? Dime tú. Entonces, es atípico, por supuesto, que dos políticos que son de partidos contrarios, que han competido en dos procesos electorales muy fuertemente. En el año 2000, Hipólito Mejía fue candidato de la oposición frente al candidato gobiernista que fue Danilo Medina. E Hipólito Mejía ganó esa elección llegando casi al 50%. Sí, 49.49%. 49.87%. Aproximadamente. Pero Danilo Medina, como candidato, y los dirigentes del PLD fueron a buscar a Balaguer. De nuevo. Para que Balaguer diera su visto bueno a que se hiciese la segunda vuelta. Pero no hubo segunda vuelta porque Balaguer dijo que no. Que no iba a no, que no iba a pagar la nueva alianza. Exactamente. Y que no iba a someter al país a un proceso. Y al final terminó siendo proclamado Hipólito Mejía como presidente de la República por la Junta Central Electoral. Luego, en el año 2012, Hipólito Mejía y Danilo Medina se enfrentaron como candidatos Danilo del PLD e Hipólito Mejía del PRD. Y ahora, entonces, ganó Danilo Medina. Exactamente. Pese a que Hipólito estaba con 60 puntos de aprobación en una parte de la campaña electoral. Pero Danilo vino desde atrás. Al final, la mano del gobierno también intervino. Y los errores de Hipólito. Hubo errores de parte de Hipólito Mejía. Hipólito no se contiene verbalmente y comete muchos errores. Y, por supuesto, ahora, entonces, hubo ese empate. Pero ellos parece que se han entendido, han dialogado. Uno es presidente, el otro es expresidente. Y han tenido, parece que hay un tipo de manejo distinto. Bueno, desde el principio del gobierno del presidente Medina, Hipólito ha visto con simpatía algunas cosas. Porque se parece en el aspecto, que Hipólito es así, cercano a la gente, ese calor humano. Bueno, y como Danilo ha estado visitando el campo, que es la parte débil que le gusta a Hipólito, la agropecuaria. Él ha visto eso con buenos ojos y ha dicho que eso lo ve bien. Ese tipo de cosas. Y lo ha invitado a varios proyectos que se han inaugurado. Danilo lo ha invitado y él ha dicho cosas positivas. Que él critica algunas, pero que no es el político, en este momento, el opositor más tenaz que tiene el gobierno. Bueno, tú verás que de esta imagen fotográfica y sobre todo de la cara de satisfacción que tienen Hipólito Mejía especialmente y Danilo Medina, van a sacar algún... ¿Quién que no se junta con Hipólito no sale riendo? Cuando, quizá el peor momento de la diferencia entre el PRD y el PLD, cuando Hipólito iba a entregar el gobierno en 2004 a Leonel Fernández, yo estaba en ese acto, y Hipólito se acerca al oído a Leonel Fernández y le dice algo, yo no sé qué fue, pero Leonel se estrelló de la risa. Sabrá el presidente Fernández qué fue lo que le dijo. Ya es cuando le iba a entregar el mando. Señores, muchas gracias. Hoy es 24 de abril, Gustavo. Hoy se conmemora un aniversario más, son 53 años de que se iniciara la Revolución de abril de 1965. Exactamente, es una gran efeméride de las más importantes en el siglo XX, 53 años, un grupo de militares constitucionalistas, en un movimiento fundado originalmente por el coronel Rafael Fernández Domínguez, decidió devolver al pueblo dominicano lo que un grupo de golpistas le había arrebatado, derrocando el gobierno de Juan Bosch y del PRD. Bueno, ayer publicamos un trabajo de Alejandro Paulino sobre los barrios en armas en República, en Santo Domingo, un trabajo bastante amplio sobre ese tema. Y hoy estamos publicando una semblanza y además una reseña bastante amplia también del comandante de la Revolución de abril, Rafael Fafa Taveras. Fafa, que se casó en medio de la guerra. Magal y ya se casaron con una carabina al hombro. Bueno, pues nada, solamente recordando este acontecimiento histórico. Hasta mañana.